Hace unos días Elizabeth Gutiérrez derramó algunas que otras lágrimas al ver una fotografía de su hijo Christopher con ella cuando era un bebé. La presentadora de ojos de mujer ha vuelto a emocionarse mucho también en su programa al abordar un tema de extrema sensibilidad. En medio de un debate en el que participaban todas sus compañeras, Elizabeth no pudo evitar llorar al ver unas duras imágenes. Como mujer que sabe lo que es emigrar de un país a otro y empezar de cero, en su caso desde Jalisco, México a Estados Unidos, a la también actriz se le rompió el corazón ver y saber la situación por la que muchos inmigrantes pasan hoy en día. En medio de ese debate entre mujeres, Elizabeth no pudo contener las lágrimas y mostró su gran sensibilidad con respecto a este asunto, sobre todo cuando hay niños implicados, como fue el caso. Somos padres y veo esos niños y digo, wow, no me hagas llorar, me duele, me duele porque todo al final del día somos inmigrantes que buscamos lo mismo, buscamos una nueva oportunidad, mejor calidad de vida para nuestros hijos. Entonces me parte el corazón saber que esta niña no logró llegar, dijo refiriéndose a uno de los casos tratados. Ojos de mujer llega a una segunda temporada llena de temas interesantes, abordados por cuatro mujeres de armas tomar, como son Carla Medina, Chiqui Bonbon, Erika de la Vega y Elizabeth Gutiérrez.